Aunque estabas conmigo, yo nunca te sentí, pues muy pocos momentos, pensaste tú en mí. Palabras no me faltan, que puedan expresar, esto que llevo dentro, así que vamos a empezar. Yo no sé si tú, me quisiste a mí, o si realmente te llegué a interesar. Un mar de silencio nos separó, pero ni el mayor esfuerzo bastará, para conocerte y escucharte hablar. Cada temporada que pasamos aquí, tesoros escondidos iba encontrando en ti. Y luego te perdí, en este inmenso mar, y lo que había encontrado, se volvió a extraviar. Yo no sé si tú, me quisiste a mí, o si realmente te llegué a interesar. Un mar de silencio nos separó, pero ni el mayor esfuerzo bastará, para conocerte y escucharte hablar. El silencio terminó, como un ave libre soy para volar, libre soy para cantar. Un mar de silencio nos separó, pero ni el mayor esfuerzo bastará. Un mar de silencio nos separó, para conocerte y escucharte hablar.